Que sepas que aquí en La Sexta esto es una empresa moderna, una cosa... Que no lleváis corbata. No llevamos corbata. Hacéis bien, es que es un símbolo fálico extraño eso, si os como... Ah, ¿sí? Sí, os... Pues hay uno que lleva un corbatín, ¿eso qué es? Bueno, pues es que es más chiquitito. Más chiquitito, vale. Claro. No, hay un detector de corbatas en la entrada y entonces si vas corbata, pip, de pita, no puedes entrar. Pero sepas que tenemos una convivencia interna donde hemos dejado ya años luz los problemas, algunos de los que reflejas en el libro. Ah, sí, eso me gusta. Sí, mira, tengo un vídeo, lo vas a ver. Mira qué modernos somos. A ver. Hola, Antonio. ¿Qué tal, guapo? ¿Y el Barça cómo ha quedado? 2-1. ¿Has visto que es José? No le pega nada, nada. Tiene el pompil muy irritado, ¿eh? ¡Mmm, ese culito! Hostia, se me ha borrado el documento con el guión definitivo de hoy. Tú estás bien. Yo sí. ¿Y el niño? También. Pues bueno, no pasa nada, hombre. Hola, chicos. Aquí os dejo a las audiencias. Gracias. Hasta luego. ¿Has visto eso? Qué trabajadora que es. Una trayectoria profesional envidiable. Es tan profesional que yo me pasaría horas hablando de cómo enfoca los temas. ¿Eh? ¿Habéis visto qué pedolas? Muy bueno. Bueno, pues ahí estamos. Intentando, como decía Teresa, desdramatizar, conciliar y hacer ese caminito que nos lleve juntos a un futuro un poco más justo, ¿no? ¿Sabes lo que yo digo? La mujer tiene... Es verdad que ha copiado muchas cosas masculinas. A veces las copia y las hemos copiado porque no tenemos en dónde mirarnos. Y bueno, si es el espejo que tenemos más cerca. Pero no copiamos vuestra gran arma, que es el sentido del humor. El hombre aprende a desdramatizar, a quitarle importancia a las cosas. Para nosotros la vida va en algo. Ay, esto no nos ha salido, qué horror. Mira, eso de se me ha borrado el ordenador, la mujer ya está, se me ha borrado, pum, a llorar. No pasa nada. Ah, ah. Y a mí me gusta esa capacidad que tenéis vosotros de, me amarre, la vida. Pues claro. Sí que se va en un pispás. Nada es grave, nada es grave. Es todo como te lo tomes. Ahí está. Oye, ¿qué sabes de Antena 3? ¿Cómo están por allí? Pues... ¿No? Estudia bien. Relata. Este ya es fuera de la entrevista, ¿eh? Este ya es nuestro de... ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Es que estuve ayer y vi a Carlotti. ¿Viste a Carlotti? Y ha crecido un poco el pelo a Mauricio. ¿Qué me dices? No me digas, de verdad que sí. ¿Cómo está? Hace tanto tiempo que no hablo con él. Pues es que yo llegué y... A Mauricio no le importará que lo cuente. Me ve y yo entré por la mañana sin maquillar y me dice, ¿estás más guapa? Sí. Y yo dije, me he insultado. Me está diciendo que lo mío no es la tele, claro. Oh, bueno, nada. Yo es que Carlotti... No, es una casa que queremos mucho. Tengo... No, de verdad, tengo muy buenos recuerdos de aquella época. Sí, sí, sí. Nos hemos reído mucho. Sí, sí. ¿Cuándo? ¿Dónde? Allí, allí. Allí, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Nos hemos...?